querido michel van dinter michel van dinter voy a hacer lo más que pueda para hacerte útil a pesar de que me cuentas muy pocas cosas de ti tres números me das para que yo te responda a esta pregunta cómo puedo metamorfosearme metamorfosis cómo me puedo metamorfosear formado por el surrealismo y si tu pregunta un poco surrealista podría aparecer sin embargo es profunda 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 voy a tratar de contestarte lo mejor que yo pueda aquí tengo dos juegos de cartas estos son los 22 arcanos del tarot completo en orden están en orden y aquí son los 22 arcanos completos del tarot pero mezclados mezclados